Cuando hay un siniestro y hay un segura, hay una taza. Entonces, en este caso, atendiendo a ello, es lo que hace el pago naturalmente a los afectados. Los tragedios de Guerrero y una parte de México. Aproximadamente, lo que nosotros llevamos, yo nunca he hablado de 32 mil hectáreas. He hablado de aproximadamente entre tragedios, una parte aquí de Trivapalacio, de los diferentes municipios, aproximadamente tenemos nuestro reporte de 3 o 4 mil hectáreas.